Y bienvenidos en nuestro espacio fijo, nuestra nueva sección, que hay de nuevo en Respira Libre. Estamos conversando con nuestro querido Alexandre Zambrano, el dueño de todo lo que nosotros colocamos en contenido, historiador, especialista en el área de marketing digital, en derechos sociales, media, es realmente el que redacta todos los contenidos de nuestras redes sociales, de todo lo que se ha colocado últimamente en la página web. Bueno, estamos iniciando con una nueva red social en República Dominicana, con todo lo que es propulsar a la marca. Así que bueno, el contenido como tal, la redacción es de Alexandre. Alexandre, bienvenido. Nada, primero que nada, muchísimas gracias, doctora, por presentarme en este espacio que que bueno, a mí es interesante porque uno se encarga siempre, por lo menos entre las múltiples actividades, el subir los videos al canal de YouTube y va a ser muy como motivador el uno formar parte de esta actividad. Desde hace ya casi dos años, hay que decirle que Respira Libre tiene un equipo de trabajo a partir de, bueno, de una empresa que se encarga de esto, lo que es dinero internacional, y yo desempeño la función de lo que es la redacción de contenido para el área de lo que es las redes sociales de Respira Libre, gestión del canal de YouTube y redacción de contenido web para lo que es nuestra página. Considero de que bueno, desde hace ya casi dos años podemos hablar de que Respira Libre es un modelo exitoso en lo que respecta al área de lo que es el marketing digital, porque digo esto, existen pocas áreas de salud actualmente en Venezuela que tengan un ecosistema digital de tanta relevancia como tiene Respira Libre, porque explico esto. Respira Libre tiene una presencia en redes sociales, por ejemplo en Instagram, tenemos una audiencia cercana ya a los 17.000 seguidores, tenemos presencia en Twitter, uno de los 17.000 seguidores, tenemos un canal de YouTube que ha sido en este caso verificado como una plataforma de importancia a la difusión de nuestros contenidos con 700 suscriptores y videos que tienen hasta 15.000 reproducciones, tenemos unas páginas web que las hemos desarrollado y optimizado a mayor alcance con generación de nuevos contenidos y logramos tener hasta 1.000, 1.500 visitas mensuales. A eso le agregamos y también tenemos presencia en LinkedIn con 2.000 contactos fundamentales a la hora de exponer lo que es las actividades que nosotros teníamos y un grupo de contacto para todas las actividades de Congreso que son relevantes para la marca. Y desde hace, ya vamos para cerca de 15 días, tenemos presencia en lo que es la red social en la República Dominicana con estos proyectos de expansión y tenemos resultados bastante alegadores, pues ha tenido una receptividad importante de lo que ha sido la llegada de la marca a la República Dominicana, un gran movimiento de lo que es la consulta de personas interesadas en el consultorio y hay que decirlo, desde que salimos de frente a posicionarnos en la marca hemos logrado en una semana casi 400 seguidores, que es algo interesante a la hora de, bueno, desarrollar todas las estrategias que necesitamos para que nos conozcan como marca y nuestra solución fundamental, que es atenderla a los pacientes. Por lo tanto, considero que con esta exposición podemos decirle que es un modelo exitoso, no solo en la atención de sus clientes o pacientes y lo que respecta a la difusión de sus actividades, que son múltiples y diversas. Sí, definitivamente el éxito es tener un equipo de profesionales multidisciplinarios como el que tenemos tras lo que es mi cara, el frente en Respira Libre, y por eso es que este espacio de que hay de nuevo sobre todo los estamos presentando, porque justamente ahorita estamos en esto, abriendo en Dominicana con esta nueva red social dándonos a conocer y ha sido mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Increíblemente, pues la receptividad y todo lo que se les ha presentado de una manera profesional, maqueta perfectamente pensada para el público, pues bueno, ha tenido su respuesta y esa es la razón de que este espacio del día de hoy te pertenece a ti. Además que tú trabajas de la mano de la gente de Corcaribe, que son las que nos llevan a la página web, y pues de la mano de todo lo que es el resto del equipo webinario, más el equipo de producción también de aquí de la radio, que todos terminan engranándose y es un equipo pues maravilloso, que yo siempre digo, pues Respira Libre estamos como estamos por toda la gente que trabaja en Respira Libre. Sí, es un elemento bastante interesante, es lograr la sinergia entre cada una de sus responsabilidades diarias, porque a veces se piensa que solamente de repente una persona es el encargado o no, detrás de lo que es el desarrollo de Respira Libre hay un intenso parataje de producción todos los días, todos los días, porque hay que decirle que se genera contenido constantemente de lunes a domingo, o sea, no, y los 365 días, es mentira que nosotros tenemos descanso, no, porque Respira Libre como comete anteriormente tiene un conjunto de salidas digitales en distintas áreas, pues tenemos el programa de radio que los días viernes, sábado y domingo dedicamos a difundir las entrevistas de calidad en la red social, en la semana están las actividades obvias que tiene la red social por entrevistas que tiene en este caso la doctora, difundir contenidos de calidad, que también pueden ser tips del área de salud respiratoria y auditiva, post con contenido de calidad para las personas que están interesadas en el tema. Obviamente, aparte de toda esa actividad tenemos que estar pendientes de las respuestas que tenemos a nivel interno de todos los interesados en querer atención médica, aparte de todo lo que realizamos es también estar pendientes de las actividades del canal de YouTube, porque otra de las cosas que de repente la gente olvida es que tenemos que atender a cada una de nuestras audiencias y eso es lo que nos hemos destacado en el trabajo. No es lo mismo una respuesta que podemos tener en un canal de YouTube, no es lo mismo la respuesta que podemos tener por mensajería interna cuando un paciente desea obtener algún tipo de pregunta, no es lo mismo la respuesta que tenemos que dar en este caso en un post de redes sociales. Y parte del éxito de lo que consideramos y logramos en Respira Libre es conocer esas necesidades o esos requerimientos que tienen los pacientes y nosotros tratar de darles respuesta a través de contenidos dinámicos, de calidad, donde ellos se sientan partícipes, porque en la medida en que nosotros conozcamos las necesidades de nuestros pacientes, vamos a poder lograr dar con, empatizar con el directo, en cierta medida garantiza el éxito o el desarrollo de cómo incentarnos dentro de un modelo de negocio como ha sucedido con Dominicana. Creo que parte del éxito de este lanzamiento de la marca en República Dominicana viene en parte de básicamente casi dos años de experiencia en el mercado venezolano y nosotros sabemos lo que necesita la gente, sabemos cuáles son los principales padecimientos que en este caso tiene cada uno y al redactar contenidos enfocados a esa necesidad, vamos a tener un derecho bastante importante adelantado. Sí, y parte de eso precisamente es porque tú has hecho un estudio, o sea, todo el equipo y dirigido por ti en esta parte, sobre todo de hacer estudios de cuáles son las palabras que engranan, cuáles son los posts que realmente nos han dado éxito, cuáles son los testimonios espontáneos de la gente, pero hay unos que son más exitosos que otros, que tienen más enganche. Cuáles son definitivamente visualmente qué es lo que ha llamado la atención y todo este estudio es lo que condensado ha salido en los 15 días de Dominicana. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos muchos equipos previos a binarios, como ya he hablado con Amaru, que ha sido entrevistado, que es la cabeza de binarios, que lo hemos entrevistado varias veces. Muchos equipos previos, pues hemos hecho muchas pruebas, mucho trabajo preliminar, hasta llegar a este equipo que yo creo que es definitivamente el equipo consolidado de RestiraLibre, pero esa experiencia, ese trabajo de todos y de todas las compañías en conjunto, pues bueno, es lo que nos ha dado todos los proveedores que están detrás de RestiraLibre, es lo que ha llevado a que estos 15 días hayan sido así de exitosos. Sí, y es algo que de repente es una, para nosotros que somos profesionales que estamos, y somos el primer paso que atendemos, las necesidades de los pacientes es un reto, porque ese primer contacto es fundamental en lo que es el modelo de atención personalizada, el cual siempre ha destacado, RestiraLibre, y que hemos querido replicar también para República Dominicana. Obviamente hay un conjunto de procesos que no es el tiempo para explicarlo, pero en la medida en que nosotros podamos entender rápidamente lo que es la llegada de ese interés o duda desde una consulta, por saber la dirección del centro, cuál puede ser el costo del procedimiento, o si atienden niños pequeños, esa respuesta rápida que nosotros podemos darle a los interesados que garantiza de que hay una efectividad en el posible acceso de esa persona a una consulta. Y como todos sabemos, la consulta es el primer paso para después abrir el conjunto de otras actividades que están relacionadas con el paciente. Sí, definitivamente es así. Y bueno, yo como siempre hago con todas las personas que trabajan entre el equipo de RestiraLibre, le doy públicamente las gracias porque sin cada uno de ustedes esto sería imposible estar con la manera de trabajo que tenemos, gracias a Dios, con el mantenernos en el tiempo a pesar de las circunstancias mundos que tenemos. Sí. Y el de expandirnos en estos mismos momentos tan retadores para el mundo, definitivamente que esto es así. Y pues bueno, ha sido un empeño de todos y un logro de todos. Y eso es algo que siempre quiero que las caras, siempre trato de que las caras que están detrás de mí se conozcan. Pero ahora vamos a ir con un poquito más de detalle porque, bueno, ya tenemos un espacio dedicado a eso, que es este espacio de que hay de nuevo en RestiraLibre para que no solamente conozcan a la cabeza, que en el caso de ustedes como proveedores es Amaru, sino que conozcan a todos, los vayan conociendo a cada uno de ustedes, que son tan importantes. Porque la gente puede pensar que todo lo que aparece el contenido en las redes sociales es algo que se le ocurre a cada quien y que a cada uno hoy le toca escribir, o lo que se me ocurra a mí voy a poner. Eso viene definitivamente de alguien preparado exclusivamente para eso, que estudia la población, que sabe qué colocar y ese eres tú en este caso. Entonces, bueno, esa es el objetivo de hoy. No, y creo que es un honor formar parte del equipo de RestiraLibre. Creo que ha sido un aprendizaje intenso porque básicamente uno se formó para esto. Pero la dinámica es otra. Yo creo que la situación relacionada con la pandemia ha permitido incluso optimizar los procesos de trabajo, a pesar de que nosotros en algún momento nos asustó o nos planteó ahora qué hacemos. No, sirvió para reorientar y crear nuevas cantidades de salidas digitales que hemos desarrollado durante la pandemia y que ya estamos pensando para hacer otras nuevas. Porque como todos sabemos, usted es una persona que anda siempre desarrollando cualquier cantidad de ideas novedosas, que siempre consulta a todo su equipo y siempre deja recibir opiniones en la medida en que eso existe. En los modelos exitosos de negocios estamos garantizando el paso fundamental para lograr objetivos exitosos, que es lo que siempre quiere cada una de las personas. Bueno, aprovecho de pedir excusas públicas a cada uno, sobre todo, que los llamo muchísimas veces al día en público y digo, porque se me ocurrió tal cosa, pero no sé. ¿Será que se puede decir bien así o será que sale bien así? Pero se me ocurren muchas cosas al día, como tú dices. Entonces a todos nos molesta muchas veces al día. No, en mi caso no se considera molestia, sino es parte del trabajo y atender. Y lo que nos gusta en este caso para todos nosotros es tratar de dar respuesta inmediata y cómo entender eso que quiere desarrollar en este caso la persona cabeza de lo que es la institución. Porque creo que también el éxito de todo equipo de trabajo está en entender a la persona que lidera un proyecto. En la medida en que nosotros entendemos hacia dónde quiere ir esa persona, nosotros damos nuestro apoyo a partir de lo que somos como profesionales, que estamos garantizando buena parte del éxito de toda estrategia que se busca implementar y desarrollar. Bueno, y amén, así sea, y que sigamos creciendo todos juntos. Muchísimas gracias, Alexander. Y, bueno, aquí espero que estés apoyándonos por mucho tiempo más. No, así será, doctora. Gracias por la invitación y, bueno, que continúen los éxitos en este modelo de expansión éxitos en una técnica pionera a nivel mundial. Muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Quién quiera contactarte? Bueno, para cualquier caso relacionado con consultorías en el área de social media y marketing digital por mi red social que es Alexander Zambrano. Obviamente con el arroba principalmente en Instagram. Muchísimas gracias. Encantada, de verdad. Un millón por estar siempre ahí. Y, bueno, aquí está una de las caras. Todas son importantes, pero esta es una de las caras que yo fastidio más todo el día en Respira Libre. No, tranquila, doctora. Un honor siempre. Gracias por la invitación. Y esperemos estar en próximas actividades para seguir colaborando con esta institución. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista y después nos vemos la próxima semana con alguien más de todo este equipo en que hay de nuevo Respira Libre. Gracias por ver el video.